Si eres del signo de Géminis, la carta del diablo te dice ten mucho cuidado con la oscuridad. Ten mucho cuidado si en estos tiempos sientes que no estás durmiendo bien, que hay cositas alrededor o que pasan cosas extrañas. Si eres del signo de Géminis, no me gustan mucho estas cartas porque de hecho te dicen que te está bloqueando la rueda de la fortuna, cosas de dinero, donde el trabajo no se estabiliza, donde hay pérdidas incluso laboral. Así que hay que limpiarse porque pudiste haber recogido algún tipo de trabajo, energía oscura o estar en un lugar donde un portal hizo de las suyas. Te voy a recomendar si eres del signo de Géminis, limpiarte muchísimo con agua, bicarbonato y limón. Te restriegas desde la coronilla hasta los pies durante dos o tres días y trata de ponerte cristales oscuros. Me gusta mucho el Onix, la turmalina, incluso puedes utilizar una sabache hasta que se acabe el año. Todo el tiempo, así de sencillo, para que donde estés no te sigas causando problemas y no sigas perdiendo dinero porque estas energías, te soy sincera, no me encantaron mucho.